Los siete sabios de Grecia, también conocidos como los siete sensatos, fueron eruditos griegos que vivieron entre los siglos 7 y 6 antes de nuestra era que reflexionaron sobre la vida humana, la ciencia, la política y la filosofía. Se les otorgó dicho nombre porque sus enseñanzas o aforismos memorables son una guía de la vida de los hombres, incluso en la actualidad. Aunque sus nombres difieren para algunos, y en ocasiones se consideran más de siete, los que con mayor frecuencia se mencionan son los que encontrarás en este video. Fue un filósofo griego, considerado uno de los siete sabios de Grecia, y en opinión de muchos, el más destacado de ellos. Destacado por su bondad, una leyenda dice que, él pagó un rescate por algunas mujeres que habían sido capturadas. Después de educarlas como sus propias hijas, él las envió de regreso a Mesina, el lugar de donde provenían. Debes mirarte en un espejo, si te ves bien, haz cosas buenas. Si te ves feo, corrige con nobleza el defecto de tu naturaleza. Las grandes riquezas llegan a muchos hombres por casualidad. Elige el camino que tomas con reflexión, pero cuando lo hayas elegido, persevera en él con firmeza. Aprecia la sabiduría, como medio para viajar de la juventud a la vejez, pues es más duradera, que cualquier otra posesión. No hables deprisa, porque eso demuestra insensatez. Poeta griego, nativo de Lindos. De él se dice que vivió hasta los 70 años, y que fue muy distinguido, tanto por su fuerza física como por su hermosura. No salgas de tu casa, sin darte cuenta de lo que vas a hacer. Ni vuelvas a entrar en ella, sin darte cuenta de lo que has hecho. Aceptar la injusticia, no es una virtud, sino todo lo contrario. Haz el bien a tus amigos y enemigos, porque así conservarás los primeros, y te será posible atraer a los segundos. Cualquier hombre, en cualquier momento de la vida, puede ser tu amigo, o tu enemigo, según te conduzcas con él. Aprende a vivir aislado, y a meditar en soledad. Pero si te mezclas con la muchedumbre, procura ser, como todos ellos, uno de tantos. Fue el segundo tirano de Corinto, hijo y sucesor de Cípselo. De él, Diógenes Laercio contó el plan, que el tirano Corintio ideó, para evitar que sus enemigos descuartizaran su cuerpo cuando se quitara la vida. El monarca eligió un lugar apartado en el bosque, y encargó a dos jóvenes militares que le asesinaran y enterraran allí mismo. Pero las órdenes del maquiavélico periandro no acababan ahí, había encargado a otros dos hombres que siguieran a sus asesinos por encargo, les mataran y sepultaran un poco más lejos. A su vez, otros dos hombres debían acabar con los anteriores y enterrarlos algunos metros después, así hasta un número desconocido de muertos. En realidad, el plan para que el cadáver del sabio no fuera descubierto era brillante, pero en lugar de un suicidio, tenía avisos de masacre colectiva. Bella cosa es la tranquilidad. En la próspera fortuna, seco medido, en la adversa, sensato. Mejor es morir como pobre, que vivir como miserable. Si llegas a ser desgraciado, no lo digas, para que tus enemigos no se alegren. Sé siempre el mismo para con los amigos, estén en próspera o en adversa fortuna. Fue un estadista griego que gobernó en Mitilene, Lesbos, junto con el tirano Mirciro. Intentó restringir el poder de la nobleza, y ejerció el poder apoyándose en las clases populares. Algunos autores mencionan, que tuvo un hijo llamado Tirreo. La leyenda dice, que cuando mataron a su hijo, y trajeron al asesino ante él, Pitaco lo dejó en libertad, expresando. El perdón, es mejor que el castigo. El perdón, es mejor que la venganza. Hagas lo que hagas, hazlo bien. No digas de antemano lo que vas a hacer, porque si fallas, se reirán de ti. Abstente de hablar mal, no solamente de tus amigos, sino también de tus enemigos. Lo que reproches a tu prójimo, no lo hagas tú. Político griego, que intenta mejorar los sistemas para controlar mejor a los más altos funcionarios del estado. Asimismo, se le atribuye la militarización de la vida civil de Esparta, y las primeras medidas para la educación castrense de la juventud. La tradición dice que Quilón murió de alegría en los brazos de su hijo, que acababa de ganar un premio en los Juegos Olímpicos. Otra tradición dice que Quilón visitó el oráculo de Delfos, y tras preguntar al dios sobre, qué era lo mejor que podían aprender los hombres, Apolo habría respondido con la conocida sentencia. Conócete a ti mismo. Equilibra tus necesidades con tu riqueza, y no serás pobre, ni rico, sino simplemente afortunado. Hay tres cosas difíciles. Guardar un secreto, soportar un agravio, y emplear bien el ocio. No permitas que tu lengua corra más que tu inteligencia. Si confieres un beneficio, nunca lo recuerdes. Si lo recibes, nunca lo olvides. Prefiere un castigo, a un triunfo deshonroso. Lo primero es doloroso, pero por una vez. Lo segundo, es para toda la vida. Fue un poeta, reformador político, legislador y estadista ateniense. Adquirió fama como legislador y reformador social en Atenas. Destaca por sus reformas dirigidas a aliviar la situación del campesinado, asediado por la pobreza, las deudas, que en ocasiones conducían a su esclavización, y un régimen señorial que lo ataba a las tierras de su señor, o lo conducía a la miseria. Procura instruirte mientras vivas. No creas que la vejez, trae consigo la razón. Por lo conocido, conjetura lo desconocido. Pon a tus palabras el sello del silencio, y al silencio, el de la oportunidad. No te metas a juez, que te harás enemigo del preso. Guárdate bien de decir, todo lo que sabes. Fue un filósofo, matemático, geómetra, físico y legislador griego que destacó gracias a su sabiduría práctica, a su notable capacidad política y a la gran cantidad de conocimientos que poseía. El tiempo es la más sabia de todas las cosas que existen, porque lo saca todo a la luz. Una multitud de palabras no es prueba de una mente prudente. La esperanza es el único bien que es común a todos los hombres. Los que no tienen nada más, poseen todavía la esperanza.